Cuadernillos, precisamente en el día de hoy, lo están recibiendo, como ustedes han podido observar en el almacén, esta tercera entrega, recibimos el viernes pasado, 767 paquetes de cuadernillos, desde primaria a, desde inicial y primaria completa, y primer ciclo de secundarias. Es decir, que estamos trabajando para que el proceso de educación a distancia y virtual no se detenga. Es una preocupación del presidente de la República, Luis Abinadel, y del ministro...